Muchas gracias, muchas gracias Presidente Chao. Además, primero tengo que dirigirme por supuesto al Doctor Azubaray, que para todos nosotros es un ejemplo y fue Presidente de la Señora de Carioletti, con chida a su esposa también. Este es un momento realmente importante, no es simplemente un juramento más. Esto es lo que implica, esta ceremonia corta que vamos a tener, implica la legitimidad de una comunidad que elige a sus dirigentes, y es lo que queremos para Cuba. Por favor, levante la mano derecha, y repitan, digan su nombre, yo juro solemnemente, de mi libre y espontánea voluntad, que estoy capacitado, para realizar cabal y lealmente, las responsabilidades para las que he sido electo. cumpliré fielmente con el reglamento de los municipios de Cuba en el exilio, de la Asamblea Provincial de las Villas, así como del municipio de Placeta. pudo luchar por la libertad del pueblo cubano y defender sus derechos humanos violados por la tiranía Castro comunista hasta alcanzar un Estado de Derecho que garantice al amparo de la Constitución de 1940 una república libre, soberana e independiente. construir una nueva sociedad con el ejercicio de la verdad, la justicia y la solidaridad para vivir en paz y buscar la felicidad con todos y para el bien de todos. Así Dios nos ayude para cumplirlo y si no, Él y ustedes me lo demanden. Gracias. Gracias.